¿Qué es la enfermedad que es curable en etapas tempranas? Hablamos de una enfermedad que es curable en etapas tempranas. La intención de nuestros tratamientos, cuando nuestro tratamiento no es curativo, transformar la enfermedad en una enfermedad crónica. Yo diría que de los avances mayores en relación a la oncología es todo el desarrollo de la inmuno-histoquímica y de la biología molecular. ¿Se puede hablar de curar el cáncer de colon? Sí, se puede. El cáncer de cuello uterino es el mayor cáncer que está vinculado a la inequidad social. El espectacular desarrollo de la industria oncológica, más todos los avances quirúrgicos, ha permitido que esto, que era un fantasma, el cáncer de mama, pase a ser una enfermedad crónica perfectamente controlable y hoy en día, en algunos casos, hasta curable. Se asiste a muchos adelantos en el diagnóstico que llevan a terapéuticas dirigidas a blancos especiales, que hace que ahora los tratamientos puedan ser a medida de cada paciente. Todo está cambiando como la línea decide, que se haga más crónico y más ambulatorio. Las nuevas herramientas terapéuticas que han revolucionado el campo de melanoma. La inmunoterapia es un avance también, yo creo que histórico hasta el de la apertura. Cada tumor de cada paciente es diferente a otro. Por suerte, la investigación está contribuyendo a la cultura médica. Hoy no se puede hablar de proceso asistencial sin hablar del concepto de equipo de salud. Y vamos a llegar a tener una visión casi personal del cáncer de una persona.